Hola amigos culés, bienvenidos al nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Escuchemos las nuevas declaraciones de Villarejo en RACU. Una última pregunta. En la entrevista que hicimos hace un mes y medio, usted también reveló alrededor del mundo del fútbol que el presidente del Real Madrid, o que el Real Madrid como institución, habían realizado pagos a árbitros antes de lo que supuestamente lo hubiera hecho el Barça. El Madrid también amenazó con querer arse contra usted por esas declaraciones. ¿Las ratifica? ¿Qué pruebas tiene de ello? Vamos a ver, yo lo que dije exactamente es que cuando informé en el 2014, la última nota de inteligencia refiriéndome al señor Rosel, que lo único que había observado es algunas actuaciones con árbitros, sin entrar en más detalles, pero que como previamente ya había informado sobre ello por las actuaciones del Real Madrid, pues las desestimaron. Entonces, eso es lo que he dicho. ¿Pero tiene pruebas de esos supuestos pagos del Real Madrid? Yo, insisto, he hablado de actuaciones, lo de los pagos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de establecer pagos de dádivas, ¿no? Insisto, no tengo los recibos de los pagos en efectivo, si se refiere a eso. Lo que tengo es, de la época, muchísimos testimonios de personas que conocían la situación, y eso consta en mis archivos, archivos que me incautaron y que al día de hoy, después de tantos años, aún no tengo copia. Ojalá y algún día se desclasifiquen todos esos, digamos, archivos, porque con mucho gusto podré, digamos, acreditar absolutamente todo lo que he manifestado. No obstante, insisto, le ratifico que todo el mundo dice, Villarejo miente y tal, pero hasta ahora nadie dice en concreto en qué mentira alguna vez he metido. Sin embargo, ya están viendo cómo está el ambiente político, ¿no? Aquí todo el... En fin, más claro, el agua. Vuelve a insistir, le hicieron hoy una llamada en el Mont Arak-U para hablar del tema de Rosel, porque, bueno, ya sabéis que dijo que Laporta había denunciado cosas de Rosel, y bueno, eso, mes más secundario, pero la última pregunta que le hace sobre el tema de sus declaraciones sobre los árbitros y el Real Madrid, ¿no? Y insiste, ¿no? Insiste, me hace gracia, porque ya la tercera vez que se ratifica Villarejo en este tema, con lo cual, pues, juez, juez, por favor, juez instructor, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Puedes llamar a Villarejo o no te interesa? No, Villarejo no te interesa, ¿verdad? No, vamos a llamar árbitros a ver si alguno dice algo, pero Villarejo que está rajando día sí, día no, de que él tenía pruebas, de que él le incautaron archivos, qué raro, ¿no? Que le incautaron archivos donde estaba enmarronado el Real Madrid. Casi que me cuesta creerlo, ¿verdad? Ah, me cuesta creerlo que alguien cogiera archivos de Villarejo una vez que el Madrid podía también estar enmarronado, ¿no? No sé a qué nivel, ¿no? No sé a qué nivel, ¿eh? Era también solamente informes arbitrales como el Barça, porque en el Barça, por mucho que se invente ahora el juez cohecho, se puede inventar lo que le dé la gana, de momento no se ha demostrado absolutamente nada. Y el Barça tiene los informes arbitrales por los que pagó y pueden discutir en el juzgado cuando se celebre el juicio, si es que se celebra, aunque así lo dice Jacinto, el abogado o, bueno, juez que tenemos en territorio blaugrana, pues sí, puede haber juicio y, bueno, pues decidirán si se pagó mucho o poco o si había administración desleal o si alguien se enriqueció en el Barça con estos informes, porque de pruebas de compra de árbitros no hay absolutamente nada. Ahora, yo me pregunto, esto que insiste ya tercera vez, que si fuera mentira ya raro me parece que insistiera tanto, sobre el Real Madrid, que, bueno, lógicamente no tiene ningún, ninguna razón, ¿no? Villarejo para meterse en ese jardín, si no fuera verdad, porque es un jardín que ya sabemos que tiene muchas espinas, el jardín del Real Madrid es el autobús blanco, tiene muchas espinas que pican y que hacen daño, y, bueno, no creo que tuviera ninguna intención de meterse ahí si no fuera verdad, ¿no? ¿Por qué no se investiga más? ¿Por qué nadie denuncia esto? ¿Por qué la fiscalía no entra ahí? Porque Villarejo insiste, y además en esta misma, en esta misma, bueno, entrevista llamada que le hace en RACU, dice también con el tema de Rosel, que no tenía ningún problema en pasar por el polígrafo, hacerse un análisis de droga, de lo que fuera, ¿no? Que él no tiene ningún problema en demostrar que lo que dice es verdad. O sea que, cuidadito, ¿no? Cuidadito porque ya comentamos hace tiempo con el tema de Negrayra, que aquí han movido el ventilador de mierda y la mierda empieza a salpicar a los que no querían o a los que no creían que les iba a salpicar, ¿no? Y, bueno, aquí lo dice claramente, ¿no? Dice, no tengo los recibos porque me los han incautado, pero tengo muchísimos testimonios de personas que conocían la situación y eso consta en mis archivos. Ojalá algún día se desclasifiquen porque con mucho gusto podré acreditar todo lo que he dicho, ¿no? ¿Habrá otra vez comunicado del Real Madrid? Porque, o lo hubo, ¿eh? En la anterior entrevista en RACU, ¿eh? Y el Madrid si no tuviera nada que esconder, yo sinceramente creo que Aiko metió la pata. Porque si no tienes nada que esconder tampoco contestas, ¿no? A alguien que se supone que miente, ¿no? O es que realmente no miente y por eso te ves obligado a hacer comunicados, ¿no? En fin, muy curioso el tema. Vuelve a salir otra vez esto. Esto va a perseguir toda esta causa, pero ya sabemos que, por supuesto, esto a duras penas sale en algún medio de comunicación de Barcelona como para salir en la caverna. En la caverna de esto ni van a decir una palabra. En la caverna no os preocupéis que a Ancelotti no le van a preguntar eso en rueda de prensa. Ni le van a preguntar absolutamente a nadie sobre el tema de Villarejo que vuelve a insistir en que ya tenía él pruebas con actuaciones, como dice él, ¿no? Ya había informado sobre ello por actuaciones de Real Madrid que desestimaron porque estaba implicado el club del régimen, el club estado. Eso lo digo yo, porque es la realidad, ¿no? Pues nada, a cada uno que saque sus propias conclusiones, pero esto no huele nada bien. Y vuelvo a repetir, aquí al final, han querido embarronar al Barça y yo no digo que el Madrid, supuestamente, pues no sabemos lo que ha pasado si se refiere a compra de árbitros y se refiere a que también estaba en el tema de Herrera, a que también metía dinero con informes arbitrales o pagaba algún vicepresidente. No lo sabemos, no lo sabemos, pero hay un caso árbitros en el que está implicado Herrera Madrid y nos gustaría tener toda la información. Nos gustaría tener toda la información con, por supuesto, la presunción de inocencia por delante. Esa que se han pasado con el Barça por el forro de los cojones. Pero nosotros sí que la queremos para el Madrid. Pero que nos cuenten qué ha pasado también, por qué también estaba implicado, por qué se desestimó seguir investigando eso, por qué se encantaron esos archivos y no los tiene ya Villarejo y no sabemos lo que ha pasado. Que salga todo, ¿no queréis que salga todo? ¿Y qué es un escándalo? Pues venga, el escándalo que salga enterito, enterito, a ver a quién, a ver quién sale más perjudicado. Esto es como lo del VAR. Como dicen ahí, no, 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 es que el VAR, a ver quién sale más perjudicado. Porque hubo madridistas hace años que decían que con el VAR, el VAR se no iba a ganar una liga, no, no, el que no gana liga con el VAR es el Madrid. Porque, claro, ya estáis un poco para allá, no dais para más pensando que el VAR os perjudica, claro que os perjudica. O sea, que el VAR iba a perjudicar al Barça, no, el VAR va a beneficiar al Barça porque nosotros nos robábamos. Esa es la diferencia. Y ahora los goles en fuera de juego que nos anulaban no los dan y los goles en fuera de juego que daban al Madrid, pues se los anulan. Esa es la diferencia. En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal. Si os gusta, dale a like, dale a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Adiós.